El colectivo de televisión Camagüey trabajó durante el pasado año con el propósito de satisfacer las necesidades informativas y de entretenimiento de la población del territorio. Con dos horas y media de transmisión de lunes a viernes, cumplió con su objeto social a pesar de dificultades con la técnica y el transporte. Con un sitio web en proceso de rediseño, el canal mejora su alcance en redes sociales, aún con problemáticas para reflejar por completo la agenda pública y la realidad de todos los municipios. Así se conoció durante la asamblea de balance anual de esa institución, que contó con la presencia del presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, Alfonso Noya Martínez, y el director general de la televisión cubana, José Carlos Zaragoza. En el encuentro se debatió sobre la vinculación al quehacer del telecentro de estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Camagüey y de las especialidades de los medios de comunicación de la filial agramontina del Instituto Superior de Arte. Noya Martínez manifestó oportuno organizar el proceso docente de acuerdo a las necesidades del telecentro y planificar mejor la superación de los profesionales en la academia. En el encuentro se habló también sobre la importancia de la asistencia continua de directores de entidades y organismos para brindar informaciones oportunas en los espacios de facilitación social. Para el 2024, el canal busca perfeccionar su funcionamiento con mayor eficacia en la gestión, elevar las competencias de los trabajadores a través de la capacitación, garantizar contenidos más atractivos, mayor participación ciudadana y destinar las producciones en función de las necesidades de la población. Como colofón de la jornada, fueron reconocidos los trabajadores más destacados por departamentos durante el pasado calendario. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Canal Cubano de Noticias. Lázaro Ernesto Torres, Televisión Camagüey.